En la tumba de un soldado, una novia que aún recuerda su pasión, unas flores ha dejado y busita con nostalgia una oración. Es tu vida que sembraste por un sueño que a tu pueblo conmovió. Es tu vida y no tuviste el consuelo de saber si floreció. Los laureles se han secado en los campos de batalla del ayer y hoy las rejas del arado han abierto nuevos surcos al nacer. Otras manos siembran trigo, otros brazos y llenó mi corazón. Y en el pueblo que has dejado nacen otros horizontes de ilusión. Fue la vida lo que viste, fue tu sangre que esta tierra enrojeció. Fue la vida y no, no tuviste el consuelo de saber que floreció. ¿Qué te defío? Música Gracias por ver el video.